Bueno, las cumbias que nos ha dado y nos ha traído Casanova Records porque la grabación el día de mañana va a estar a la venta en Casanova Records Así que, así que esa grabación se la dedicamos a nuestra amiga Lilian Esa grabación es para ti, mija Feliz cumpleaños, hoy 16 añitos de vida, Dios te bendiga Lilian Maciel Pérez y toda la familia Pérez Así que, vámonos, riquis, una cumbia perrona Porque seguimos imponiendo el ritmo Y este es un éxito más de Pedro Pérez Publicidades Dippers Bonita la rola, pero con un chingo de saludos como siempre, venga Sabroso Una cumbia de publicidades Sabroso A ver si te gusta, a ver si te mochas, a ver si te mochas con una feria Sabroso La cumbia de Lucy para todas las niñas Lucy, esta noche Publicidades Dippers, allá en Druply Que bonita luz es mi niño, venga Sabroso Primer aniversario Una cumbia para mi chinita Sabroso La que se va a mochar con las rosas Tanto saludos y una rosa me ha regalado Ah que chinita eh Venga la historia de la cumbia Lucy Lucy te llevo dentro de mi corazón Sabroso Balán Guerrero Hoy no más Ajá La cumbia de Lucy Si te quiero mucho, no dime tu amor Ajá Lucy no me atormentes Una cumbia para Jesús Pérez Una cumbia para Lilia Dieciséis años de vida Y si ya llegamos y con la conga nos reportamos Mi chamaco, los micromasters, venga para Smokey Cali Caperuso Driver, Estrella Alejandro Yaco Flaco Desde Inlandia Simón A ver si me sale wey Simón ese Chinga Hasta me siento chicano Si soy poblano Venga Ahora los tamborcitos Ahora los tamborcitos Toda la gente de Tlaxcala Hasta parezco ratón Vean Sabroso Se llama la cumbia de Lucy Ritmo Toda la dinastía Moreno Esta noche para Vicente Doroteo Sonido Nuevo México Un gusto trabajar con ustedes Esa noche Y como la goza Osair García Casanova Records Y Rosalía Rogano Ayanyu Jensi Juega la cumbia sabrosa Una cumbia para Lilian Maciel Pérez Oye tus diez años de vida Felicidades mami Dice cuando te conocí Tenía miedo de amarte Ahora que te tengo Tengo miedo de perderte Hay mago con mucho Te quiero con mucho amor Es parte del gordo Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Lita con teña Yo no me castigues con tu mirar La gente de Sonido Grandestino Valentino Sabroso Y Nuevo México Bienvenidos Los ojos que Dios te ha dado La coña de corazón Gracias Dios me los bendiga Chulo los tambores Chulo los tambores Ahora los tambores Esta cumbia para la familia Pérez La familia Rojas René María Lilian Marciel Pérez Para Jesús Los tambores para Jesús Sabroso 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 Se llama la cumbia de Lucy Esa noche recordando el 1997 Virgen de Guadalupe Guadalupana Primos Gran familia mexicana Los saludos de banda carnal Si no, no me van a pagar wey Sabroso Malditos Aragán Ojos rojos El Chapaco Alvier El Bos Y el Chey La coña de corazón Osair García Casanova Records Y Rosalía Rogano Ayanio Jensi Sabroso Todo un éxito Casanova Records La Cámara Oficial de la Cámara Oficial de esta Pachanga La Cámara Oficial de 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 la Cámara O Vámonos con ritmo y sabor Salud para la familia Alonso Especialmente para mi comadre Daisy y el mozo El cumpleaños, felicidades compadre El compadrito de los sonidos Se hace, organiza Se hace, organiza Balán Guerrero Hoy no más Ya llegó la conga señores A huevo Fíjense mi voz Y allá en Brooklyn Se van a cumbiar Y estrellas del éxito ¿Estás escuchando? Pues a Nueva Records que se mochó con las rolas Ya era tiempo Balán Guerrero Hoy no más Vamos a continuar adelante Muy bien Sí Hoy Estamos en la pieza grande Que hoy nos vamos con la partida del pastel Hoy Nos vamos con la partida del pastel Vamos a pedirle a la banda que le pase Gracias por ver el video